Grupo F, Aldo. Bélgica clasifica fácil. Canadá, te lo puedo decir ahora, anota esto, lo va a pelear hasta el final. Canadá... Si lo tienes que decir ahora, ¿cómo te lo puedo decir ahora? No, no, para que después me lo cobren. Pero va a clasificar Croacia estrechamente sobre Marruecos. ¿Sí? Bélgica y Croacia... ¿Y Canadá entonces...? ¿Va a pelear en qué? ¿En qué la pelea? No va a clasificar los cuatro. No va a pelear, pero no va a clasificar. Bélgica fácil, al galope. ¿Ya? Mirando para atrás. ¿Ya? ¿Ya? Bélgica primero el grupo. Croacia echando los bofes porque es un equipo ya más o menos veterano. ¿Ya? Va a pelear con Marruecos, pero Canadá nos va a dejar asombrados.